...de la profesión, que creo que esto, por un lado, yo creo que es una ocasión feliz por celebrar la aparición del libro, pero triste por lo que significa este libro, porque también es una despedida. También coincide en un día que también hemos recibido toda la noticia del fallecimiento de María la Torre, y yo también le tengo mucha estima porque fue también la primera persona que me dio la oportunidad de escribir crítica, y bueno, yo voy a Trisla, de hecho es una de las primeras personas, de las primeras profesionales de Lo Mío, que conocí en Madrid, la conocí mucho antes de instalarme aquí, yo llevo ya más de 20 años en Madrid, estoy de Barcelona, pero recuerdo que en una visita, además, yo creo que alentada por Teresa Figueroa, que está aquí, una visita a Warner, de repente coincidí con ella en ese pase, y es lo que cuento en la carta, que ya me impresionó esa, vamos, a primera vista, ya dejó lo de ella, y la verdad es que, es que bueno, que ya todos los que la conocíais, pues lo sabéis, o sea, que era una persona que de repente te transmitía una complicidad inmediata, era la más rápida y la más ágil, la más incisiva, haciendo entrevistas, siempre tenías, cuando coincidías con ella en un yanque, tenías la sensación de que tú no habías sacado todo el juego que había sacado ella, que eso también lo ha puesto en la carta, que a veces también eso, que la amábamos y la odiábamos a ella, por su velocidad mental y su rapidez, su dominio del inglés, su capacidad de reírse de réplicas en películas subtituladas, antes de que llegara su título, por ejemplo, y bueno, pues la verdad es que una vez que salió en Holanda, yo ya coincidí pocas veces con ella, porque también coincidió en una época en la que yo hacía menos visitas internacionales o menos pases por festivales, y bueno, pues eso, que la verdad es que bueno, también quería, eso no es por, aquí no la intención de pelotear a nadie, pero yo hace muchos años viví una situación parecida, de que de repente un compañero de la profesión, en este caso no se ha dedicado a la crítica del cine ni a los cinematográficos, sino que eran críticas...